Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, felicitarlos a los integrantes de esta comisión, al diputado Miguel Prado por la instalación de esta importante comisión. Le doy la bienvenida al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, bienvenido a esta Cámara de Diputados, al secretario de Desarrollo Social, Evel Pérez Magaña, bienvenido secretario, a nuestra futura secretaria del Bienestar, bienvenida María Luisa Alvores, ya es la segunda vez que la tenemos por aquí en la Cámara y nos da mucho gusto tenerla por aquí. A la senadora Cecilia León, bienvenida senadora. A Óscar Gurría, presidente municipal de Tapachula, bienvenido presidente. A mi amigo José Antonio Aguilar, delegado del gobierno electo en Chiapas, y Ariadna Montiel, creo que ya se nos escapó por ahí. Pero bienvenidos todos y todas. Esta comisión, como lo ha dicho la futura secretaria del Bienestar, va a ser muy importante porque viene una transformación de fondo de la política social, impulsada por el presidente electo y por una visión innovadora también, hay que decirlo, de la futura secretaria. Donde pasamos de la visión asistencialista a una visión más integral de inclusión productiva. Donde se cambiará el concepto de beneficiarios por sujetos de derechos. Se pasará desde el punto de vista asistencial a uno más participativo. Una política que tenía un carácter más residual, ahora tendrá una visión más integral, más transparente y de una focalización individual a una focalización territorial. Y sobre todo, tendrá cuidado en que tenga una visión progresiva. A pesar de los esfuerzos que se han hecho durante años de la inversión social, de tratar de reducir la pobreza, algunos programas todavía conservan un carácter regresivo. Y lo más importante es que la operación de los programas tendrá una característica diferente. Donde los apoyos lleguen de manera directa a los beneficiarios sin intermediarios. Es algo en lo que ha insistido el presidente electo y que tendrá un impacto sin duda muy favorable. Y también con mucha transparencia. Evitar que haya a toda costa corrupción en los programas sociales porque es imperdonable robarle a los pobres. Será una política social, como lo dice la futura secretaria del Bienestar, hecha desde el territorio y no desde el escritorio. Estamos pendientes también que en el presupuesto de egresos de 2019, ahí se vea la principal prioridad. Este es el objetivo fundamental que persigue el presidente electo, que haya bienestar para la mayoría de los mexicanos. Y sabemos que ya se está construyendo un presupuesto con claras prioridades. Por ejemplo, el programa de la pensión de adultos mayores, que beneficiará a 8.5 millones de personas con una inversión de más de 120 mil millones de pesos. El programa de discapacidad, enfocado principalmente para niños, niñas y jóvenes con discapacidad permanente, un millón de beneficiarios en todo el país. Y el nuevo enfoque productivo de la política social, que es la reforestación. El principal programa será la reforestación de un millón de hectáreas, que generará más de 400 mil empleos a productores. Sabemos también que se trabaja en un paquete de reformas de bienestar, que esperaremos aquí con mucho gusto en la Cámara de Diputados, una vez que tome posesión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que esta comisión será un escenario importante de la transformación de la política social en nuestro país. Felicidades a todas y a todos y que hagan un gran trabajo por el bien de nuestro país. Les pido una disculpa, me voy a tener que retirar, traemos ahí muchas cosas en la lumbre, entonces no es una descortesía con los invitados ni con los diputados y diputadas, pero muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Les pedimos también...